Si en una carnicería de pueblo de toda la vida pues llegas a comprar carne y además te recomienda que compres unas chuletillas de cordero o una entraña porque saben que mañana es el cumpleaños de tu madre y que soléis hacer una barbacoa y que le encantan pues no te sientes ofendido. Sin embargo, a lo mejor vas a un centro comercial y que sepan todo eso de ti, pues te sienta mal. Pero te sienta mal porque tú no lo has permitido. Sin embargo, si tú lo permites, tú vas a llegar al centro comercial y vas a decir, no, no, ya sabéis quién soy yo, no tengo que explicarte de nuevas que no me gusta vestir con colores llamativos, que me gusta ir vestido siempre de oscuro y por favor proponme qué es lo que tenéis que encaje conmigo. La tecnología en las tiendas la verdad es que está entrando de una manera paulatina porque ha habido una sobrecarga a lo mejor de inversión o de desarrollo en todo el mundo web. Y ahora es donde se está llevando al mundo físico. Ese mundo físico que había estado olvidado en toda esa parte de evolución digital y que ahora, pues bueno, sobre todo gracias a la pandemia, algo positivo tenía que tener, que ha sido que la gente ha aprendido a utilizar mucho esa parte digital desde casa, pues ahora empiezan a ir a las tiendas demandando un servicio y un modo de vivir la experiencia muy similar a lo que ya se han ido acostumbrando. Y es sobre todo eliminar toda esa parte de penalizaciones o problemáticas que tienes en una tienda de esperas y tal, que te has acostumbrado a que todo vaya a golpe de un clic. Entonces esa tecnología es la que está llegando y es la que las tiendas tienen que empezar a absorber. La tecnología, sobre todo lo que está entrando en tienda, es una extensión del e-commerce. O sea, el e-commerce tiene su manera de ser tradicional, que es lo que hemos estado viendo siempre, y ahora ese e-commerce se convierte en la tienda física. Es hacer un modo tienda de ese e-commerce, porque tú vas a seguir consumiendo esa parte tecnológica y digital, pero hecho muy a medida de lo que tengas en una tienda. Vuelve a darle mucho más valor al dependiente, vuelve a darle información de todo lo que está sucediendo, de los productos, saber qué es lo que tiene en stock, conocer incluso la historia y la trazabilidad que pueda haber detrás de cada uno de los productos e incluso conocer al dependiente cuando va a hablar con él. Entonces ya pasan a ser vendedores personales, un personal shopper que es quien va a poder hablar contigo sin que tú empieces kilómetro cero cada vez que llegas a una tienda, que es volver a explicarle a alguien quién eres y cuáles son tus gustos. Es retomar todo ese camino que ya has hecho en una parte digital, pues sigue siendo digital en la tienda y ese dependiente tiene todo ese conocimiento. En la parte física lo que más necesitas es, pues bueno, los olores, el tacto, el color y si te acercas físicamente a una tienda es porque quieres cubrir esa parte. Entonces, si tú eres capaz de saber quiénes son tus clientes, qué están haciendo en casa, cuáles son los productos que más están buscando y encima sabes esos clientes a cuáles son las tiendas tuyas a las que suelen ir, pues ya es sumar dos más dos y decir, bueno, de qué tengo que tener esto, porque es realmente lo que van a venir a ver. Entonces ahí empiezas a optimizarlo y todos sabemos que alguien que toca producto y se lo prueba, pues lógicamente va a ser luego más difícil que lo devuelva, que es uno de los problemas que tienes en la parte online del e-commerce, que la gente pide dos y tres tallas distintas para al final ver con qué se quedan. Entonces también optimizas el no tener que enviar de más y que esté mucho más ajustado toda esa parte de esto. El problema de toda esta tecnología que se ha estado utilizando es que se ha querido hacer un efecto llamada solamente por tener algo muy avanzado tecnológicamente, ¿no? Te encontrabas con pantallas en las que gesticulando sucedían cosas, pero todo eso no dejaba de ser un juego. La tecnología lo que tiene que ayudar en este caso es a que sí que sea un punto de atracción quizás hacia la tienda, pero porque te va a solventar problemas que de otra manera tiene. O sea, ¿por qué voy a esperar una cola delante de unos probadores cuando esa cola puede ser virtual y mientras puedo seguir comprando en la tienda? La tecnología tiene que darte un servicio y ese servicio tiene que ir acompañado, por supuesto, para generar negocio para las empresas, pero sobre todo porque estás viviendo una experiencia muchísimo más fluida y tranquila y eliminando todas esas barreras que te encontrabas antes. Podemos hacer una llamada de atención, algo que venga la gente, que toque, que sea instagrameable, pero de repente eso, si lo que queremos es que ya pase a ser negocio, el discurso y el modo en el que esa tecnología tiene que estar integrado en tu proceso de venta es completamente distinto, ¿no? Y tienes que hacer un 360 con todas esas piezas y que esas piezas sean uno y ese es el punto en el que ahora mismo se encuentran, que es que ha habido demasiadas pruebas, demasiados ensayos, no siempre con el mejor de los aciertos y la parte buena es que se sabe a dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere hacer. Una tienda digital ha de ser un sitio en el que tú puedas comprar desde 100% digital a 100% físico. Esto quiere decir que pueda llegar alguien a la tienda con el móvil, habiendo visto el producto que se encontraba en tienda, quiere probarse esa camisa, llega a la tienda, coge directamente el producto, se lo prueba, lo toca, lo mira, sale fuera de la tienda y lo ha comprado desde el móvil. Eso sería casi una compra totalmente digital. Luego tienes la compra 100% física en la que te vas a encontrar con una persona que llega a la tienda, para por favor a un dependiente, le pide ayuda, ve el producto, qué tal me sienta, me sienta bien, necesita además esa aprobación casi del dependiente, se acerca al final al probador, o sea al probador a línea de caja y paga directamente en efectivo. Entre medias, la tienda digital te tiene que permitir que tú elijas todos los recorridos que tú quieras para irte tanto a un extremo como para otro y entre todo ese recorrido, tú vas a ir dejando datos y vas a ir dejando tu huella de quién eres y tu comportamiento. Entonces, este mismo sitio lo que te tiene que permitir es darte la opción de compartir todo lo que tú quieras, poder ser totalmente opaco o totalmente transparente. Aquí el dato es importante, es importante, pero porque te va a mejorar la experiencia. Si en una carnicería de pueblo de toda la vida, pues llegas a comprar carne y además te recomienda que compres unas chuletillas de cordero o una entraña, porque saben que mañana es el cumpleaños de tu madre y que solís hacer una barbacoa y que le encantan, pues no te sientes ofendido. Sin embargo, a lo mejor vas a un centro comercial y que sepan todo eso de ti, pues te sienta mal, pero te sienta mal porque tú no lo has permitido. Sin embargo, si tú lo permites, tú vas a llegar al centro comercial y vas a decir, no, no, ya sabéis quién soy yo, no tengo que explicarte de nuevas que no me gusta vestir con colores llamativos, que me gusta ir vestido siempre de oscuro y por favor proponme qué es lo que tenéis que encaje conmigo. Entonces lo que tienes que permitir siempre es que esa privacidad y el límite sean las personas y sean los clientes quienes lo marquen donde se encuentran. Y entonces así es donde le vas a permitir que toda esa experiencia siempre se adecue a la persona y esa persona pueda vivir su propia experiencia.